En realidad, no tengo mucho que decir No sé por qué estoy aquí, en qué momento Se detuvo el tiempo, parece que Volví en el tiempo y se repite una vez más Vamos de nuevo Hola, soy Alan Alaniz Antes que nada, quiero agradecer a la gente que ha estado compartiendo el video Es chido, esperemos que lo que siga sucediendo les guste Gracias al Cubil por prestarme sus instalaciones Este es el tercer capítulo Suscríbanse y seguir en contacto Esperemos pronto andar ahí por algún lugarcito de Monterrey O de algún otro lugar También los quiero invitar el próximo domingo 23 al Festival Medieval Vamos a estar tocando ahí con mi otra banda, con Círculos de Nada Ahí como a las 8 de la noche Para que caigan, se echen la vuelta y el Cerro Lobispado Y pues muchas gracias Por favor compartan si está dentro de sus posibilidades Y pues gracias ¡Gracias! ¡Gracias!